Muy bien, así es, estamos con el Dr. Moreno, el ginecólogo, vamos a estar hablando acerca de la endometriosis. Justamente la semana pasada se conmemoró el día de la endometriosis. Esta es una condición que a muchas mujeres aqueja y que inclusive podría llegar a ser una mujer, convertirse en una mujer infértil, tendría muchísimos problemas para poder embarazarse. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué es la endometriosis para poner en contexto a la ama de casa y ya tener en cuenta para futuros chequeos preguntar cómo está su útero y su nivel reproductivo? La endometriosis es una enfermedad en la cual el tejido que debería estar dentro del útero, que se llama endometrio, se coloca en otros lugares como los ovarios, las trompas, el intestino, incluso órganos más lejanos. Esto produce inflamación, es una enfermedad que es inflamatoria y crónica. Doctor, es como una telaraña, ¿verdad? Digamos así, hablando popularmente, así es. Esto es una telaraña que se enreda, digamos, en ciertos órganos, como usted lo decía, femeninos, obviamente, pero que es también una condición muy dolorosa. Tengo el caso de una amiga que ella se queja muchísimo, ella sabe cuando le viene la menstruación, ella ya está diagnosticada con endometriosis, inclusive, más allá del tema de que es un sangrado normal, otras veces no, pero es el tema del dolor y la inflamación, que muchas veces no se puede poner ni recta. ¿Por qué el dolor es tan grande, doctor? Se caracteriza esta enfermedad por dolor intenso y incapacitante, por dificultad para embarazar, por dolor al tener relaciones a la intimidad y por inflamaciones de todos los órganos. ¿Por qué produce dolor? Porque ese tejido que está en el ovario, en el intestino, sangra en cada menstruación. Así como menstruada normal, ese tejido que está afuera también sangra y eso inflama, eso produce las telarañas que se llaman agrencias y por eso duele, duele cuando se tiene relaciones. ¿Y doctor, qué produce la endometriosis? ¿Cuándo podemos decir que la mujer tiene un útero que produce un endometrio amplio, grande, que muchas veces, como decía la nena, perjudica a la mujer en el momento de su reproducción? ¿Qué le produce? Tenemos que pensar en el adolescente, porque esta enfermedad no es de una chica de 25, 35, 40 años. Esta enfermedad empieza a los 14 años, con las primeras menstruaciones. Esas jovencitas que se desmayan en el colegio o que tienen que inyectarse porque el cólico es demasiado fuerte, luego cuando ya están más grandes faltas a la universidad o faltas al trabajo. Eso es la alarma para pensar en endometriosis. Si tú tienes un cólico que con una tableta de un medicamento para el dolor se te pasa y haces tu vida normal, eso no es endometriosis. Si tú no puedes hacer tu vida normal, no puedes ir al gimnasio, faltas al trabajo, te duele cuando tienes intimidad, pensar en endometriosis. Ahora, doctor, esta endometriosis se puede tratar a medida que se va, digamos, descubriendo, ¿verdad? Se hace una laparoscopía, se hace una limpieza, pero puede volver a salir. Sí, no tiene cura la enfermedad, no hay cura. Lo que tenemos que hacer es tratar los síntomas. Si tienes dolor, calmamos, y no es obligatorio cirugía. Ok. No es necesario cirugía. ¿Pero se está buscando ser mamá? Depende, se le ayuda a embarazar, nada más. Pero sí, no va a tener ninguna complicación en ese momento de la reproducción, por ejemplo, el feto, si tengo una paciente con endometriosis, ¿tiene ningún problema? No, porque sí. Los pacientes o los tratamientos son dependiendo del proyecto de vida. Por ejemplo, a una jovencita de 15, 16 años... ¿Se lo puede tratar para cuando... No la voy a enviar a embarazar, ahí tengo que darle un tratamiento médico. Ok. Pero a una chica, como el caso que me decías, 25 años, 3 años que no embaraza, eso se llama infertilidad. El tratamiento en ella, a pesar de que tiene endometriosis, es simplemente ayudarle a embarazar. ¿Cuándo hacemos cirugía? ¿Con tratamientos asistidos? No, sí, con tratamientos asistidos. ¿Cuándo? Que puede ser de baja complejidad o alta complejidad. ¿Necesito operación, doctor? No siempre. No. No siempre. ¿Cuándo vamos a operar a un paciente? Cuando el tratamiento médico no sea suficiente. A pesar de estar medicada, sigue con dolor, dolor, hemorragia, distensión y dolor cuando tiene intimidad. Bueno, ahí se llama calidad de vida alterada. ¿Y sabe qué están viendo, doctor? Ahí podemos operar. Yo creo que es importante también que, en este caso, la mamita, primero chequea a sus hijos, la su hija que está diciendo menores de edad, pero a mí, por ejemplo, le puedo decir, a mí me dijeron que yo tenía, supuestamente, endometriosis y que nunca iba a poder ser mamá. Pero yo busqué... Y tienes cuatro hijos. No, yo tengo cuatro hijos. Pero ¿saben qué? ¿Qué mal es cuando buscas un mal diagnóstico? Sí. Porque a veces te quedas... O te aferras, a veces te quedas mal diagnóstico. Exactamente. Te quedas con ese diagnóstico errado en tu vida. Por eso es importante descubrir a otro doctor. Buscar una segunda opinión. Exactamente, segunda opinión, para ver si es cierto, ¿no? Correcto. Y no es todo, repito, no todo es quirúrgico. Y hay severo, aparte, ¿no? Hay severo, moderado. Todas las chiquitas comienzan con leve, con leve. Y algo importante, y aprovechando, esa jovencita adolescente no va a ir al ginecólogo. Claro. Una niña de 14 años no va al ginecólogo. Pero sí es prudente llevarlas a la edad. Hoy, después de esto que estamos conversando, mucha gente va a aprender que si tiene que ir o si puede ir al ginecólogo. ¿Por qué? Porque esta chiquita de 15 años recién va al ginecólogo a los 25, a los 27, cuando ya tenga un dolor, tenga una morada, ya tenga una infección. Correcto. Yo les cuento que mis hijas tienen 17, 18, yo las llevo desde que tienen casualmente 14 años, cuando el pediatra me dijo, yo ya no tengo que ver a sus hijas, ya las tengo que ver a los ginecólogos. Y yo, a esta edad, y me dijo, es lo prudente. Sí, es lo correcto. ¿Por qué? Porque si esta chica tiene cólico incapacitante, tiene mucho dolor, quizás tenga endometriosis, ella va a estar 10 años sin tratamiento. Claro. No sabe, no está diagnosticada, no tratamiento. ¿Y va de la mano con quistes, con miomas, con otras cosas? Nada que ver, son totalmente distintas las enfermedades. Puede haber quistes en la endometriosis, los llamados quistes de chocolate, que ese ya es cuando no está bien moderado o severo. Sí puede haber, pero los otros, miomas, pólipos, hemorragios, son otras cosas. Ok, doctor, última recomendación es. La recomendación es, si tienes cólico que te incapacita, que pierdes dos días de tu mes durante el sangrado, estás acostada, no quieres ver a nadie, no quieres salir, tratar de pensar en esta enfermedad que se llama la enfermedad del silencio. Perfecto, bueno, es un perciado. Ustedes no tienen hijas mujeres, pero yo que las tengo. Voy a ponerme bastante pendiente con el asunto. Gracias, doctor. Un placer. Nos vamos a una pausa. Ya venimos. Hola, doctor. Hola. Hola.